Son una víctima más de los hombres que trabajamos aquí en este país. Nosotros no estamos seguros en ninguna parte de lo que trabajamos. Yo estaba vendiendo coches. Parece que ese es el trabajo de los ladrones. Me ubicaron. Ya cuando yo estaba terminando, se tiraron cuatro en dos motores con cuatro pistolas. Nos atamos niños de siete años los tiraron. A mí me llevaron mucho más de 300.000 pesos. La pistola, el celular, me tiraron al piso. Fue suerte que salimos bien y no hicieron nada. Un hermano mío que vio esos motores que traen un raro para la granja, entró a ver qué era lo que pasaba. Y cuando iba entrando, también a él lo agarraron en otra carro también. Yo le hago una explicación. Ya no sé si a San Benito o a quien, pero no es a la policía. Pero la policía ya es uno vaya para nada. Es nada que no están haciendo nada. Incluso lo que quisieran hacer, los ladrones son más que la policía. Y es la mejor llamada. Eso fue en mi momento. La verdad es que fue un aparataje lo que ellos hicieron. Y la forma que ellos lo hicieron sería como si ellos han sido militares cuando van a un sitio a buscar a un ladrón. No es todo un aparataje. Fíjense, estoy en un despiso. Ellos parecen que me tenían empujado con alguien porque desde que ellos llegaron me quitaron la pistola. Me pusieron una en la cabeza y me quitaron la pistola, la que yo tenía encima. Y me quitaron el celular y me dijeron pásame la llave acá. Y no te muevas porque te metes un tiro en la cabeza. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Ya estaba en el defensa. Ellos la llave la tiraron, la cartera me la tiraron por ahí también. Le llevaron todo el dinero que yo tenía en el carro, en los bolsillos. Más de, eran efectivos, más de trescientos mil pesos. La pintora y el celular. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.